Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy 6 de enero. Muchas felicidades en este Día de Reyes. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les damos a ustedes a conocer estas condiciones. Actualmente mantenemos siempre la presencia de frente frío que se están generando siempre en la zona del norte. Tenemos el acercamiento del frente frío número 24 en el Golfo de Honduras y el frente frío número 25, como también otro frente frío que va circulando sobre la zona del Golfo de México hacia la zona de la Florida. Para el día de hoy este frente frío número 25 sigue descendiendo hacia el Golfo de México. Mañana tenemos ya localizado en el centro del Golfo de México y para el día viernes se encuentra localizado ya en la península de Yucatán con rumbo hacia la zona de Honduras, el Golfo de Honduras. Y el frente frío número 26 sigue descendiendo un nuevo frente frío hacia la zona del Golfo de México. Para el día de mañana pues mantenemos aquí las combinaciones de la situación del frente frío número 24 que está circulando en la zona de Nicaragua y de Honduras. Mantiene siempre de 1012 a 1014 y de 1012 a 1010 la zona de la parte del sur de Nicaragua con posibilidades de que tengamos el día de mañana llovinas y lluvias y chubacos que se puedan estar presentando casi en la mayoría del territorio combinada con estas altas y bajas presiones y la humedad en la atmósfera. Para el día enero 8 el frente frío 24 está localizado en la costa este de República Dominicana y Haití. El frente frío número 25 sigue descendiendo hacia el Golfo de Honduras cercano a la península de Yucatán. Para el día 9 de enero ya lo tenemos en el Golfo de Honduras continuamos manteniendo siempre posibilidades de lluvias ligeras y aisladas y llovizas y chubacos casi en la mayoría del territorio principalmente en la zona centro y en la zona del Caribe manejándose también con fuertes desvientos que se puedan estar presentando. Durante lo que es esta semana del 6 al 12 de enero mantenemos siempre alteraciones en la zona de entre Nicaragua, Honduras y el Golfo de Honduras con formaciones de algunas nubosidades y para lo que es el 13 al 19 de enero mantenemos bastante actividad atmosférica en la costa norte de Honduras como también cerca de nuestro territorio que estará generándose posibilidades de algunas llovinas y lluvias ligeras y con fuerzas de ráfagas de viento que se puedan estar presentando. Estas son las imágenes actuales. Mantenemos siempre los frentes fríos que siguen descendiendo. Nubosidades sobre el territorio nacional generando algunas bajas temperaturas en horas del amanecer como también algunas llovinas aisladas que se han estado presentando principalmente en la zona centro hacia sur generándose también algunas condiciones de ráfagas de viento que se han estado dando en el transcurso de este amanecer. Las temperaturas mínimas de 23 a 24 en la zona de occidente, de 20 a 24 en la zona de Managua-Ribas, Ocotal y Somoto mantuvieron una temperatura promedio de 17 a 18 en la zona de Estelí, Matagalpa y la zona de Ginoteca, un promedio de 17 grados centígrados. De Huaco hacia San Carlos, temperaturas de 20 a 23 grados centígrados. Triángulo Minero de 20 a 21 grados centígrados. En la zona de Lajote hacia Nueva Guinea mantenemos temperaturas promedios que estuvieron de 21 grados centígrados. Bluefield 23, Caraguala 24 y la zona de Bilby 23 grados centígrados. Las temperaturas máximas esperadas para este día en la zona de occidente de 29 a 32. De Managua hacia arriba de 26 a 28. Ocotal y Somoto 24 grados centígrados. Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 22 grados centígrados. Huaco hacia San Carlos de 23 a 29 grados centígrados. De Lajote a Nueva Guinea de 25 a 26. Triángulo Minero de 23 a 25 grados centígrados. Bluefield 26 grados centígrados. Caraguala 26 grados centígrados. Y Bilby 26 grados centígrados. En relación a los vientos, los vientos más fuertes estarán desde la zona de Somoto hacia Matagalpa con 53 kilómetros. Y de la zona de occidente hacia arriba tendremos vientos que estarán oscilando de 47 kilómetros por hora. Las mareas para el día de hoy fue a las 7 de la mañana con 52 minutos de 2.01. Y para las horas de la tarde será a las 8 de la noche con 27 minutos de 2.23. Es recomendable mantener siempre precaución con estas posibles mareas que pueden estar generándose corrientes marinas. Y puedan llegar a tener sumersión. Algunas personas como también en relación a estos frentes fríos recomendamos mantener siempre las precauciones. En relación a mantenerse con mascarilla, mantenerse en lugares bastante calientes. En las horas de la mañana y en la noche el sereno o puntos rocíos posibles que puedan dar afectaciones en las vías respiratorias. Y deben de tomarse las medidas de abrigamiento. Como también las posibilidades de lluvinas y lluvias ligeras y chubascos que se puedan estar presentando de aquí hasta el día viernes. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les damos a ustedes a conocer estas condiciones que se esperan hoy para enero 6 del año 2020. Muchas felicidades en el Día de Reyes. Les habló Agustín Moreira. Muy buenos días.